Hey que tal a todos que eres de youtube Bienvenidos a un nuevo video GG Pues si como miran el titulo del video Ah no se la verdad que puse de titulo Porque la verdad es que no tenemos Asi como una idea de que vamos a hacer El dia de hoy, simplemente el dia de hoy Venimos a patinar aqui al parque Que esta a un ladito del skate park Y se preguntaran por que bis Pues si miren por ah, esta el skate park Pero aun no lo abren, no sabemos Por que, ya tiene rato La ultima vez que venimos Al skate park, fue cuando subimos Una historia a instagram, que pensamos Que estaba abierto y no, en realidad se saltaron Unos chavos y nosotros dijimos ah bueno pues vamos a ir A patinar Y no bueno ya hasta el final nos acabaron corriendo De que pues no estaba abierto Entonces estamos aca al ladito Este parque, no se si ya lo habian visto No se si ya se los habian enseñado Pero creo que no, por aca atras esta Jojin Ahi anda Y andamos en la cancha En la cancha aqui de basket Venimos igual tempranito Eh, porque ya en la tarde Pues si hay chavos de aqui jugando futbol O jugando basket Entonces pues para no estorbarles Y tambien vean Mi nuevo gorrito perros Que tal, esta cheo o no esta cheito Es mi gorrito de baby yoda O bueno no, como se llama? Grow? Grow así se llama no? Bueno le diremos baby yoda Me late baby yoda Esta bastante cheito Vean las artillas de las orejitas Yo creo que ahorita me voy a tomar una foto Y la voy a subir a instagram Ahi por si no nos sigues Siguenos, te lo voy a dejar por aqui Porque ahi subimos luego a veces a donde vamos a patinar Eh, algunas otras cosillas Y, o fotos O videos Va? Pero ya, que tal? Esta chidito no? Entonces Jojin El dia de hoy estamos ya aqui Que vas a practicar o que? A que venimos? Pues a practicar trucos aqui de piso Para ver Me salen Que intentar Bueno mejor mas queda mi tri flip A ver si me sale el big spin Y un tri show A ver si me salen Igual de hecho Pues vamos a ir al spot de aca atras A ver si puedo caer el La banquetita de tri flip De flip O de algunos trucos Ah en el desnivelecito que esta ya no? Si porque ya tenemos que no desniveleo Y como pues esta cerrado el parque Pues no tengo en donde Asi que pues Pato callejeros Si Vamos a darle Y ustedes se preguntaran Por que Jojin va a ser el unico Que va a patinar Y no yo Es porque Hace como una semana Mas o menos Fuimos a patinar a Santa Fe Pero no pudimos patinar Porque estaba el concurso Para ver Para sumar puntos Para ver quien se iba a ir a Tokio En las olimpiadas de este año Entonces pues fuimos Pero estaba cerrado Y de ahi nos invitó Nuestro amigo David Padilla A patinar a su parque Que estaba por ahi Por Cojimalpa Estuvimos por ahi Dando el rol Y nos encontramos En unas escaleras Y decidí botarmelas Pero ya tenia yo creo Como dos años Que no desniveleaba O uno No se La verdad ya tenia bastante tiempo Y decidí botarmelas Eran ocho Aqui les voy a dejar el clip Para que lo vean Oh Oh Wey No mames Oh Dale 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 Se le cayo el brazo Wey Verga ya lo piso Wey Que tiene que Si wey Si wey Esta chido Si wey Una leve Porque Si me chique mi brazo Wey Es que le hice muy flojo Wey Si demasio Wey Osea mi brazo Osea mi brazo Chinga su madre Wey El perro pantalon Entonces pues si Si estuvo bastante Feo La caida Estuvo leve La verdad es que mi mano Ya ahorita ya esta mejor Por ahi tengo Ya el raspon Ya mi mano Ya esta menos hinchada Ya puedo moverla Porque si Los primeros días No podian Ni siquiera moverla Y mi talon Tambien se Se lastimo un poquito Pero bueno Pues yo creo que Una semanita mas de descanso Y ya otra vez Le voy a poder dar Otra vez chido Ademas pues voy a cambiar Mi tabla Ya por ahi tengo Una tabla nueva Por lo mientras Me traje La de papa skate Es esta Y pues si Hoy no traje Ni los tenis Ni para tablear Ni nada Nada mas vine A grabar a cojín Y por si Quiere refarse Unas líneas O algo asi Seguirlo O algo así Oh! 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 Ahí está! De reto caida más seguido, perro! Oh! Damn! Si están viendo la arañita verde Oh estoy Voy a acercar más a ver si Spiderman Spiderman Estoy sobre la llanta Oh shit No se a donde brincó Espero no haya sido mi mano Ok bros Bueno pues estábamos patinando de ese lado Y de repente volteé y dije Con que este cajón Tiene cerita Y además le dije a Diego a lo mejor que podía hacerlo Entonces yo creo que el día de hoy Este va a ser el reto Va a ser hacer 50-50 en este Que si está medio pelado Ya vieron Tiene que ir Jojín Y aparte pues si es un tramo Está un tramo aquí Y va a ser el 50 Y luego lo que él dice es caerlo sobre la tabla Para que pueda seguirlo Y pasarlo hasta el otro lado Vamos a ver Si lo puede hacer Yo creo que si lo puede Si está algo largo el cajón Y un poquito alto Si lo caes perrón A ver si le Chalo ¡Muy! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno el caso es que tengo que tenerlo aqui lo voy a aventar lo atrapo luego lo voy a aventar y lo tengo que atrapar otra vez y ya sube que caiga en mi mano va ahí va si lo mas dificil es aventarlo y atraparlo con la cuerda eso es lo mas complicado ahí va ahí va la segunda creo que ya son todos los trucos ya en la semana voy a estar practicando y les enseñare en el proximo vlog otro truquillo uy la tortilla la tortilla ah va la tortilla que te vaya la tortilla siiii ya 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 pasamos al skateboarding siiii 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 y bueno ya hasta aqui el video del dia de hoy una porque ya esta anocheciendo y dos porque ya no tiene pila la camara entonces lo vamos a dejar hasta aqui porque si no luego no grabamos la despedida pues espero les haya gustado el videito espero que hayan disfrutado de ese 50 que esta digo que esta pendiente en lo personal porque me pude haber quedado en el pasto quieto pero me fui entonces no se lo mas seguro es que regresemos a caerlo bien si no es que llevamos una tabla o se me aloca y hago el 50 y despues dole oli para caer en la otra cancha pero bueno igual aqui en la parte de aqui del del gapsillo no hice el trifle porque me clave con el flip bueno como que no me gustaba como se veia entonces lo seguia haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y es que tambien como no no hay donde practicar un desnivelcillo entonces pues me... pero creo que se vieron chidos uno que otro unos tres se vieron chidos bis si yo creo que si la mayoria se vio chido bueno la mayoria a mi casi no me agradaban pero pues es cuestión de seguir practicando y mejorarlo asi que sin mas nos vamos para la proxima y a seguir patinando bien